Que viva Coyuca, tierra de orfebres Me siento orgulloso, tierra querida Su grandioso balsa es el que te arrulla con sus cantares Tierra de añorazas como la extraño, mi Dios lo sabe Por donde vayas hay bellas mujeres Galetanas lindas de piel bonita Que hermoso es Coyuca de Catalán y todos sus pueblos Todos sus paisajes desde la sierra se ven tan bello En su malejón tomando el mejor mezcal de Siguaquiro Allá por la loma mi Cristo Rey te ofrece sus brazos Tienes a tu iglesia Santa Lucía para rezar Con orgullo digo viva Coyuca de Catalán Cuando ella me vaya de mi Coyuca Yo voy a extrañarla donde me encuentre Como añoraré su feria de rol y sus tradiciones Su lindo teatro donde se bailan gustos y sones Como olvidaré al rey de los metales El gran profesor Don Héctor Cervantes Cuando cruce el puente ya de regreso tendré un vacío Solo de mirar al cerro inmortal de Santo Domingo Y ese pueblo hermoso de Juan Reynoso El gran Paganini Que con su violín cruzó las fronteras que no se olvide Voy a despedirme de Eugenio Torres el inmortal El compositor del himno Coyuca De Catalán De Catalán De Catalán De Catalán De Paradise De Catalán De Die De Admiral De Katherine Gracias.